Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar, 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 dar Es tarde menos o es tarde más Dar, 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 dar Cielo o infierno lo mismo da Dar, 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 dar Dar, 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 dar Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás